El señor Sánchez no ha tardado ni una semana en hacer algo que ya es costumbre, desautorizarse a sí mismo, porque había venido siendo, hasta antes de ayer, el que con más vehemencia exigía el cambio del modelo de financiación. Eso sí, sin hacer ni una propuesta concreta, ni una propuesta. Seguro, seguro, que para no pillarse los dedos y así podernos mostrar desde la Moncloa las manos firmes de la determinación. Esto de que una vez que el señor Sánchez fuera presidente del Gobierno y de que una vez que fuera presidente del Gobierno las necesidades de los españoles se verían postergadas, que tan solo hace una semana ha sido evidente para todo el mundo, no es una sorpresa para el Grupo Parlamentario Popular. Ya dijimos que la censura no ofrecía a los españoles un proyecto en común de soluciones viables a sus problemas, de soluciones viables a los asuntos públicos. Ya dijimos que ante la previsión de un Gobierno al dictado de Podemos y condicionado por los separatistas, las diferentes realidades que viven nuestros conciudadanos se verían orilladas sin hedíe. Y que en este tema, ya sabíamos también que en este tema de la financiación era aún más grave, porque no solo se trata de las diferencias con otros grupos políticos, sino que se trataba de un hecho aún más grave, que son las propias diferencias que cohabitan en el Partido Socialista Obrero Español. Ha sido imposible, señora Montero, desde la conferencia de presidentes de enero de 2017, en que se inició el proceso de actualización de nuestro sistema de financiación, conocer una posición coherente y concreta del Partido Socialista en esta materia. Desde hace año y medio no nos ha sido posible conocer si el Partido Socialista en materia de financiación comparte como defiende el Partido Popular, que cuando hablamos de la financiación de los servicios públicos fundamentales, hablamos de la igualdad entre españoles, hablamos del principio de igualdad, hablamos de que una niña de Cáceres o un niño en Ibiza deben ser iguales en educación, deben ser iguales en el acceso a los servicios sanitarios o que una persona mayor en Lugo, en Sevilla o en Madrid, deben poder recibir en igualdad las diferentes prestaciones de los servicios sociales o de dependencia. Señora ministra, puede tratarse de un debate difícil, nadie lo niega, o puede verse condicionado por el legítimo interés de todos de hacerlo mejor para sus conciudadanos y para el Gobierno de sus conciudadanos en cualquier parte de España. Pero lo que no puede hacer el Gobierno de la Nación es abdicar del debate, lo que no pueden hacer ustedes es abdicar de negociar, acordar, transigir y poder llevar a término esa reforma del sistema. No pueden, señora Montero, no pueden. No pueden dirigirse a los españoles y trasladarles que les falta coraje para atender mejor sus necesidades en educación, sanidad, servicios sociales o dependencia, ya sea por cálculos electoralistas o porque la estratagema de la censura consistía simplemente en pasar sin hacer nada hasta 2020. Es una mala idea abdicar de continuar la negociación multilateral de la actualización del sistema de financiación y sustituirla por precios políticos a pagar para unos o la paciente espera la próxima legislatura para otros. Es una mala idea volver al 2009 y pactar el sistema de financiación con unos, como hicieron con Esquerra Republicana de Cataluña y excluir a los otros. Es tan mala idea que ya sabe usted que del sistema de financiación de 2009, no solo porque lo votaron contra el Partido Popular, sino todo el mundo dice que es un sistema de financiación injusto. Hacer política no es aplazar la solución de los problemas, como hacen con esta materia del sistema de financiación. Hacer política no es pagar precios políticos a unos pretiriendo a los otros. Hacer política no es disfrazarse de una cosa y su contraria dependiendo de las conveniencias del momento. Si fuera eso hacer política, señora Montero, si fuera eso hacer política, sería tan impostado como los ejercicios de estiramiento en las paredes exteriores de la Moncloa.